Hola, hoy te quiero compartir mi producción de plantitas medicinales comestibles en la terraza este es un aloe vera, que lo traje así de pequeñito, en mi huelo, y se desarrolló muy pero muy grande, está suculenta bueno, por acá tenemos yantén, también es otra planta medicinal y por acá vamos a las plantas alimenticias, orgánicas, miren esta pequeña matita de ají, cuantos ajíes tiene y enormes wow, 5 ajíes enormes, de la primera floración y es una matita muy pequeñita ajíes en grande y orgánicos aparte que te relajas, imagínate estos estos productos orgánicos en tu casa, en tu terraza en tarros, en lo que tengas produce por favor tus propios alimentos orgánicos y es barato y también de paso es una terapia ¿qué te parece? te relajas sembrando tu propio huerto orgánico veamos por acá otros alimentos por aquí tenemos una habilla que está con puros racimos de flores full racimos de flores y acá ya está cargando, mire este tremendo racimo de habillas en la terraza en tarros y acá tenemos una col tierna que está en pleno desarrollo en la amazonía ecuatoriana si se dan coles se da de todo solo hay que sembrar esta tierra es prodigiosa se da de todo un clima espectacular húmedo cálido así que anímate haz tu produce tus propios alimentos orgánicos es barato y además es una terapia ocupacional una terapia para destresarte bueno nos vemos con el siguiente video creo no tengo para enseñarte otros alimentos voy a ver voy a buscar esta maceta comparten una col y las habillas y por acá en otra maceta otra mata de habilla que está muy hermosa bueno espero que te haya gustado el video y nos vemos con otro video interesante chau chau